Bueno, ¿y qué tal si hacemos estos moñitos que están ahora en tendencia? Me parecen demasiado hermosos. Para este vamos a usar un cartoncito que tiene 11 centímetros por 8 centímetros y medio. Cinta falla de 1 centímetro y cinta falla de 3.8 centímetros. Sé que en otros países como México esta cinta la llaman popotillo o en Estados Unidos cinta grosso. Por la parte más angosta del cartón que es la de 8.5 empezamos a armar nuestro moño. Damos una primera vuelta, pegamos, luego damos la segunda vuelta que debe quedar un poco más pequeña para que se diferencie de la de abajo. Cortamos, ponemos un poco de silicona en las esquinas y pegamos la argolla de esta manera. Después vamos a sacar nuestro moño del cartón de manera muy suave. El siguiente paso es hacer dos dobleces, recuerden siempre como si fuéramos a hacer un corbatín. Luego le vamos a dar varias vueltas con el hilo y no vamos a apretar. Para eso damos muchas vueltas, para que no se nos vaya a desbaratar. Después de dar varias vueltas cortamos y vamos a empezar a pegar las colitas de nuestro moño. Empezamos pegando la colita más larga, vamos a tomarla, vamos a doblarla a la mitad, unimos punta con punta y marcamos un doblez. Este doblez es para guiarnos a la hora de pegar. Ponemos un poco de silicona y allí en ese doblez las unimos de esta manera. Luego tomamos la otra, marcamos un doblez y allí donde quedaron las uniones de las argollitas anteriores vamos a pegar esta segunda capa y debe quedar en todo el doblez de esta manera. La idea de hacer los dobleces es para que los moños siempre nos queden parejos de ambas partes, porque un moño siempre va a tener ambas partes, o sea, el lado derecho y el lado izquierdo. Y un moño se ve bonito cuando todo está perfectamente centrado. Aquí lo que voy a hacer es ya finalizar el moño pegando la pinza y el centro. Este centro yo lo hice con la misma cinta de un centímetro, corté aproximadamente 5 centímetros de largo, pulí con la candela, esto quiere decir que sellé los bordes para que no se vaya a deshilar y listo. Ya tenemos unos moñitos hermosos para niña, lo pueden hacer en los colores que ustedes quieran, con el ancho de las cintas que ustedes quieran. Y ya los pueden empezar a vender, miren qué belleza. Si te gustó dale like y porfa coméntame un corazoncito.